Hola, soy Patricia Macriitor, bienvenido a un nuevo comparto formativo de este video. El martes 16 de agosto visitó nuestro colegio en Oispo, Alejandro Doit, en donde tuvo la oportunidad de conversar con los alumnos sobre distintos ámbitos que fue nuestra vida nacional. Le damos algunos de los aspectos más importantes de su visita. Lo primero es que un joven, una joven cristiana, tiene que plantearse cuando va a elegir un estado de vida, para preguntarle al Señor qué tengo que hacer, o sea, orar, orar, porque Dios te va a inspirar, Dios te va a dar luces. Imagínate que tú el día de mañana sientes que tu vocación es el amor matrimonial, y quieres a una joven pero también quieres a otra, pero no puedes casarte con las dos, tienes que casarte con una. Y entonces, ¿cómo elegir, cómo saber que esta es la que va a ser la compañera y este va a ser el compañero de toda mi vida? Porque es clave cristiana que se hace la idea de matrimonial, amarte ahora, mañana y hasta el último día de mi vida. Por lo tanto, el primer camino, la primera pista para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí es orar. Cuando voy a misa, cuando comulgo, cuando voy un rato a la capilla, en lo más íntimo de mi corazón, preguntarle a Jesús como Saulo, Señor, ¿qué quieres que haga? La segunda pista, la segunda pista es conocerme, conocer mis cualidades, conocer mis capacidades, conocer mis talentos. Si yo quisiera ser un gran futbolista, como ahora lo es Alexis Sánchez allá en Barcelona, si yo tengo, por ejemplo, un defecto físico, una pierna con una dificultad para caminar, evidentemente que eso es un obstáculo para que yo sea un buen futbolista, podré ser un buen profesional, un buen hombre en una oficina, en fin, descubrir cuáles son mis actitudes, cuáles son mis cualidades y en base a eso tomar una opción de vida. Por eso hay que conocerse a sí mismo. Yo recuerdo que yo estaba bien despistado cuando estaba terminando la enseñanza media. Yo quería entrar en ingeniería. No era malo para las matemáticas, ni para el álgebra, ni para la geometría, etc. Pero ahora que han pasado ya más de 50 años, me doy cuenta que andaba despistado. Yo soy, pero lejos, más humanista que científico. A mí lo que más me llena es el diálogo con los seres humanos, el conocimiento de las personas, la historia, la antropología, la visión del hombre y de la mujer, más que las ciencias exactas, que son maravillosas. Pero claramente yo andaba despistado. Pensaba que podía ser un buen ingeniero y quizás no hubiera sido. Quizás hubiera pasado los exámenes. Pero claramente, toda mi psicología, mi mente, mis ansias son más bien humanistas. Servir a los hombres, a las mujeres, a los seres humanos. Y entonces, qué importante es, como segunda gran pista, conocerme. Y hoy día, que ustedes tienen la gracia de tener buenos orientadores, orientadoras, que les ayuden a descubrir los dones y talentos que ustedes tienen, porque ahí van a ir descubriendo las pistas para poder escoger un camino en la vida. Nuestra selección de básqueto femenino está teniendo buenos resultados a las competencias provinciales, cuya meta llega a la final eleccionaria. Para saber al respecto, conversamos con una de las seleccionadas, Jesús Garzal. Estamos con Francisca González. Francisca, ¿podrías comentar en qué consiste el campeonato de básqueto al que está usted participando? Bueno, es un proceso bien largo, pero ya estábamos como que la edad vaya casi última, porque ya ganamos la parte comunal, que es la parte de San Fernando, que competimos con colegios de nuestra misma categoría, pero aquí en San Fernando, en la ciudad. Y es ahí ganamos la final contra la Inmaculada Concepción, partido de ida y vuelta. Y después nos tocó jugar acá en el gimnasio del colegio, contra el provincial, que son los colegios que clasifican a la provincia. Que jugamos la mañana contra el CECH, que es el liceo de Chimbarongo. Y también ganamos por... Estuvo peleado, pero se pudo ganar. Ya. Francisca, ¿cuál es la siguiente etapa a la cual les toca participar? Bueno, ahora tenemos el regional, este viernes 26, que participa de Rancagua y San Vicente. Y ahí se ve el paso al nacional, que sería en Villarrica o Santa Victoria. Ya. Francisca, el año pasado también se realizó este evento deportivo, ¿cómo le fue? Sí, también se realizó, pero sí se realizó en categorías más chicas, que es de básica. Que también se ganó el cupo del nacional. Así que esperamos lograr lo mismo este año, ahora con la categoría de intermedia y educación media. Ya. Este año el equipo femenino de básica de los colegios es bastante poderoso. ¿Nos podrías comentar al respecto cómo es el clima, la unión entre ustedes? Sí, que somos jugadores que hemos estado, ya llevamos un buen tiempo jugando juntas. Han habido como seis olimpiadas ya que vamos juntas. Y ahora con esta nueva forma de que haya campeonato de educación media, es mucho mejor porque el colegio tiene buen equipo de básquet, sobre todo en educación media. Y nada, somos súper unidas porque ya llevamos harto tiempo jugando juntas. Aparte somos muy buenas amigas. Entonces eso nos hace también un equipo de gran importancia y con un harto fiat entre nosotras. Ya. Finalmente, Francisca, ¿cómo logran compatibilizar el tiempo? Que se demanda harto tiempo, horas de entrenamiento con los estudios. Bueno, generalmente todas somos de buenas calificaciones, entonces... Y somos todas organizadas. Aparte que nos gusta mucho lo que hacemos. Entrenar nos ayuda a como tomarnos un tiempo libre, como tomarnos un break, a después volver al estudio, pero con buena organización y tratamos de no dejar ninguna de las dos partes de lado. Entrenar para siempre, para poder lograr los triunfos, las metas que nos proponemos y también el estudio que no podemos dejarlo de lado. Mi Francisca, los felicito por todos los logros y ojalá lleguemos a la final. Ojalá.